esto es la primera vez que lo cuento así públicamente lo sabe el círculo más íntimo de mi familia que espero ya se haya olvidado y los tres digamos compañeros coprotagonistas o mejor dicho cómplices y cómplices de esta aventura el viaje al mundial de italia 90 comenzó y terminó con casi 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 problemas judiciales como sospechosos de narcotráfico así ya me ocuparé de lo que fue el incidente en el aeropuerto de barajas cuando abordamos después de más de 40 días en europa antes es necesario puntualizar que cuando no hay un medio que tiene la voluntad y hay capital de apoyar una cobertura de estas características los periodistas por entonces y creo que aún en estos tiempos mucho más armábamos un rompecabezas un puzzle entre medios sponsor y producciones independientes que nos permitían finalmente cubrir los gastos de ese viaje todo eso terminaba en que mientras algunos hacían el viaje directo a milán oa roma otros sin embargo teníamos con el fin de abratar costos un itinerario digno de un carro lechero el nuestro era obviamente uno de esos era monte veo madrid por pluna de madrid a parís el mundial en italia de madrid a parís por tren donde levantamos una camioneta arrendada para todo el mundial y de parís por carretera a verona guiándonos por un mapa de papel eran tiempos en los que no existían los gps y si existían eran obviamente inaccesibles para nosotros 982 kilómetros de recorrido eso era lo que nos esperaba una vez llegados a la ciudad luz estaba previsto que ingresábamos italia luego de pasar por el túnel del mont blanc de casi 12 kilómetros de extensión pero desconocíamos a qué hora lo haríamos llevábamos toda la documentación en regla ya que por entonces además la unión europea no es no era lo que es hoy hoy uno llega a un aeropuerto ingresa a europa no sólo al país al que arriba pudiendo moverse con total libertad por el resto de la comunidad viajaba con tres colegas más que voy a preservar su identidad sólo voy a decir que como pistas dos prestigiosos muy prestigiosos fotógrafos gochaziretes y un por entonces joven y prometedor valor que hacía sus primeras armas un joven y prometedor valor que hoy es una estrella consular a nivel internacional saque sus propias conclusiones salute a los tres ante un viaje tan largo siendo cuatro los que manejamos y con la intención de parar lo menos posible decidimos hacer turnos de dos horas de conducción por lo que mientras uno conducía otro que era el siguiente en el turno acompañaba y los dos restantes descansaban en los asientos de atrás imagínense lo que era esa camioneta cuatro periodistas camino a un campeonato del mundo con esta día de 40 días en italia con todo lo personal y todo lo profesional para ese tiempo más una serie de elementos e insumos que servían de uso o necesidad común para ser compartidos en una palabra en aquella camioneta no cabía un alfiler paramos para cargar nafta para comer para ir al baño y poco más o mejor dicho nada más se instaló el mate para acompañar larga esa larga muy larga jornada y abrimos una botella de whisky que habíamos comprado en el free shop así la fuimos llevando en un tiempo en el cual los controles en las carreteras y las precauciones y la conciencia no eran los que son hoy día se imaginarán ni siquiera cinturón de seguridad nos poníamos y si tienen razón éramos unos inconscientes éramos cuatro jóvenes inconscientes tienen razón cuando preparamos el mate recordamos una recomendación de un amigo que ya había tenido problemas con migraciones y nos dijo eviten por todos los medios si los para la policía mencionar la palabra yerba nunca digan yerba me tocó manejar a mí en la experiencia de cruzar por debajo del mont blanc y llegar a la frontera franco-italiana eran las dos de la mañana cuando llegamos a la aduana a minore la velocidad las barreras estaban curiosamente levantadas miramos a derecha izquierda y no vimos a ningún funcionario ni guardia y ningún otro vehículo detenido no había nadie eran las dos de la mañana por lo que pensé si nadie nos detiene porque detenernos y aceleré un poco sólo un poco cuando lo hago veo a mi izquierda sentado en una oficina con ventana la ruta a un funcionario en un escritorio me mira lo miro reduzco nuevamente la velocidad casi casi a cero le sonrío y le hago el gesto como solicitándole permiso para seguir a lo que me responde afirmativamente con la cabeza todos lo vimos todos así lo entendimos lo que es suavemente bocina en a las dos de la mañana en señal de gratitud y aceleré apenas aceleré no me pregunten cómo de dónde ni por qué pero todo cambió el funcionario salió de la oficina tocando el silbato se prendieron una serie de focos que nos alumbraban y aparecieron tres o cuatro policías delante nuestro que nos detuvieron y todo fue en segundos en un abrir y cerrar de ojos de manera poco amistosa nos invitaron digamos a bajar de la camioneta presentamos los documentos uno de nosotros no tuvo la mejor idea que bajar hacer ese trámite con el termo y el mate al verlo un policía se acercó y le preguntó qué era eso se lo pidió y le metió el dedo en la yerba nos miramos y nos reímos sin disimular estaba haciendo como lo que se veía en las películas pensando que la droga imagínense el momento eran las dos de la mañana puesto fronterizo al norte de italia luego de un largo muy largo viaje y deseando llegar las dificultades idiomáticas del caso y que nos empiezan a interrogar por el mate en un poco mucho este dijo uno de nosotros y se rieron ellos mate dije yo y agregué infusión tampoco nos creyeron hasta que desde un rincón de la habitación el más veterano del grupo el cuarto dijo más dormido que despierto y allí el mundo verdaderamente se puso patas para arriba nos conficaron el mate los documentos y nos hicieron descargar todo absolutamente todo lo que llevábamos para los 40 días del mundial en la camioneta mostramos una visa diplomática de la cancillería que en aquel momento el gobierno nos había otorgado a todos los periodistas como salvoconducto por si pasaba algo saben por dónde se pasaron el salvoconducto el pasaporte y la visa diplomática por ahí mismo uno de nosotros pidió que llamara al embajador o al cónsul si si ya mismo no sé cómo se habrá dicho en italiano pero algo así sonó a que espera sentado tarde nos percatamos que entre el equipaje llevábamos una bolsa de 5 kilos de hierba con el paso de los años mi mente ha decidido cómo editar esa parte de la historia lo cierto lo real y lo increíble es que esa bolsa ellos nunca la vieron estaba ahí y nunca la vieron tal vez distraídos en la inspección del vehículo la bolsa estaba ahí a la vista decía yerba y nadie la vio nadie dijo nada ya amanecía cuando nos habilitaron a seguir retomamos la marcha y metros más adelante un cartel nos daba la bienvenida de italia vale de aosta todo era silencio amanecía hasta que uno sugirió che y si volvemos y les pedimos que nos calienten agua en palmate imagínense el resto salud salud